José Cabildo. Bueno, chum, vamos por encima. No solo textos y sonos, pero también tenemos un boom. Papi, pues mira, el mundo es inmenso. Las oportunidades son inmensas, brother. Tú tienes 16 años y estás construyendo algo inmensamente grande. No le bajes ni un chispito, sigue dándole. Que tanto está a la gota, dándole a la piedra hasta que le hace un hoyo. Gracias. Gracias a ti. Eso es un cerebro que tú tienes ahí. Sigue nutriéndolo, porque va a llegar lejos, va a llegar bien lejos. Están anticipando un cambio antes de que ocurra. Y eso es lo que crea abundancia generacional, papá, poder identificar un cambio masivo antes de que ocurra. Él ya está ahí hace rato. Que siga, que siga en eso. Yo le dije, vivimos dos tendencias en nuestra vida. Él no la vivió mucho, porque tiene 16 años, pero el internet es la primera. Ha aprendido unas cositas de... Pero el internet, a lo mejor él no, él lo vivió un poquito tarde. Pero la segunda tendencia es Web3, y él la cachó. Así que usted va a ser libre financieramente. Creo que he pasado muchas noches leyendo, aprendiendo, fallando a dormir encima de mi laptop. Así que sí, es diferente. Pero vas a tener un ritmo. Un ritmo para que puedas aprender. ¿Tú tienes marcha a la venta del proyecto? Bueno, lo que hice era para el equipo, no he hecho a la venta. Pues hazte para la venta, y dame unos cuantos, para que en los eventos de Tools of the Grey o whatever, me pongo uno y se lo doy a la gente, papá, seguro. Es verdad. Sigue, papi, dale para adelante, ok. Tú eres un nene, el futuro es brillante, tú tienes 16 años. Yo hubiese querido, papá, tener esa visión a los 16. Lo mío era social, pero diferente, ¿entiendes? Porque esto no, esto era distinto, pero tú tienes tu mente, tú estás allá, tú tienes 16 años y tú vas por 30 y pico, y todavía no lo entiendes. Tú todavía no lo entiendes, tú estás bien adelantado. Tú le vas a cambiar la vida a muchas personas, tú vas a cambiar la tuya y la de muchas personas. Es con la bendición de que él te está apoyando, dale para adelante, papi, lo que te dije. El futuro es brillante. You're a kid, tú eres un nene, pero el futuro es brillante. Yo te veo ya, ya yo lo puedo ver. Estás ahí, sigue dándole consistencia. No estés pendiente a estupideces, porque las distracciones van a llegar, ¿entiendes? Cuando tú empieces a hacer dinero en grandes cantidades, las distracciones llegan solas. So, no dejes que eso te pase. O sea, vas a querer hacer muchas cosas que lo que van a hacer son detractores de tu meta. Sigue enfocado. Que cuando tengas 30, papi, vas a estar en Maldivas. ¿Ok? Dale para adelante, me encanta tu proyecto. Yo siempre he visto tus videos, papi. Esto es fuego, ¿ok? Chequeen a este hombre. Me dijiste que con lo que hiciste de la colección vas a fondear el proyecto formal. Me gusta eso, voy a estar pendiente. Voy a estar pendiente. Faltan un par de drops más. Vamos a poder ver ahí. Ahí tenemos... ¿Cuánto es el próximo drop? Estamos pensando... Estoy pensando... Voy a cuadrar la fecha en esta semana. ¿Y cuánto? Estamos bien ocupados con... ¿Entiendes? Seteando todo el proyecto. Ok. ¿De cuánto supply? ¿Cuánto vas a hacer? De 200 a 300. Todavía no tengo un número fijo, pero entre 200 y 300. Eso es un buen número. Ya están hechos. Eso es un buen número. Ya están hechos. Y quiero darle parte porque quiero... Yo no he dado nada de promoción. O sea, pagada, cero. Todo ha sido palabra. ¿Entiendes? Él le dice a él... Pues no, ahora de ese mismo budget que tú tienes, sácate un petit para que entonces puedas promocionar el proyecto. Porque word of mouth is important y es lo que pega a los proyectos. O sea, que fulano lo riegue, fulano le diga perenceo y a perenceo y a perenceo, pero siempre hay que sacar la parte para que tú puedas... para que tú puedas seguir creciendo. Sí, también yo estoy trabajando. Que con lo mismo que me dan, papi, todo esto... Muy bien. Así sé yo. Así sé yo. Y pelé el retiro también. La cuenta de retiro la pelé para el carajo. No hagas eso. No hagas eso. Papi, en verdad yo siempre te he visto. Gracias. Mi inspiración son ustedes. Y tener que así de frente y hablarte de hoy. No. Para mí otra cosa. Lo que yo le di a ustedes, la inspiración son ustedes para mí. Yo soy un embudo. La vida me da energía y yo la suelto. Pero la inspiración son ustedes. Si no es por ustedes, yo no veo lo que yo hago. Yo encontré propósito en ustedes. Ustedes dicen que yo los inspiro, pero es al revés. Ustedes son los que me inspiran a mí. Hola, campeón. ¿Qué hay? ¿Están bien? Aquí el número 125. ¡Uh! Mira para allá. ¡Horderte! ¡Hordera! ¡Qué lindo! Papi, the greatest asset. El activo más preciado. Mira para allá, ¿cómo se ve eso? ¿Qué hay, bro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo lo has pasado? Súper bien, de verdad. Excelentísimo. Pero me encantó verdaderamente tu participación. Gracias. Lo cambió todo de allí. Incluso, ayer fue que vi que ibas a venir y yo dije, espérate, tengo que darle para allá. Tengo que ir a ver a José allá. Lo vi también en la comunidad que lo pusiste. Sí. Y por eso es la principalmente que me dio la cita aquí. Tus videos, verdad, me han sido inspiración a mí. Gracias. En mi estudio, en mi trabajo mismo. ¿Qué edad tienes? Tengo 23 años. 23. Un año también. Estoy terminando ahí, ingenieriendo usted ahora mismo en la UPR Mayaguals. Y entonces, pues, estoy haciendo un co-op en Johnson & Johnson. Bello, bello, bello. Y, ¿qué te...? O sea, tú, teniendo ese background, es bien impresionante porque tú puedes hacer muchas cosas en este espacio. So, brother, sigue para adelante. Como le dije a Piggy, la inspiración son ustedes para mí. Voy a tener un evento, voy a hacer, ya lo puse en la comunidad, les voy a hacer un evento en un lugar que no he dicho todavía, ni voy a decir con una persona que no he dicho todavía. Bueno, champs. Disrupt DeFi Summer. Ya acabamos. Yo creo que fue una oportunidad bien cabrona de conectar con otros creadores, otra gente que está bregando en el espacio Web3 en Puerto Rico, otros proyectos de NFTs. La vibra estuvo súper buena. Y como yo les dije en otros videos, yo voy a estar haciendo más oratoria. y no necesariamente tiene que ser que me busquen como speaker, voy a estar en institutos, en universidades. Donde quiera que pueda ir a compartir la palabra, lo voy a hacer. Así que esto estuvo súper cabrón, me lo disfruté. Estamos aquí en el distrito T-Mobile de Puerto Rico, los que no son de Puerto Rico. Esto es un espacio nuevo que está súper chévere, la gente está viniendo aquí a anguear mucho. Pero en Global la pasamos cabrón, conocimos a mucha gente, dense la oportunidad de hacerlo ustedes también. Así que espero les haya gustado el recap. Los veo, llévate.